Mateo 7 del 21, 24 al 27 Firmes como roca Vamos a ver en primer lugar los que dicen Es la figura de aquellas personas que hablan mucho pero que hacen poco Como diría un cura amigo, mucho pico y poca pala En esto cuidado porque podemos convertirnos en magister de religión Pero somos más pesados e inaguantables que vaca en brazos Si, esas personas que son, mira, impresionante en su actitud teológica Pero son tan arrogantes que vos decís mamita querida Como la famosa frase de aquellas monjas Cantan como ángeles pero son soberbias como demonios En eso cuidado Vos y yo tenemos que tener mucho cuidado porque podemos decir mucho Podemos hablar muchísimo y hasta hablar bellamente de Dios Pero con nuestro actuar dejamos mucho que desear Y están aquellos de los que hacen, aquellos que son sobrios pero actúan Son esos hermanos eficaces y que salen a la calle a mostrar el amor de Dios En lo cotidiano, en lo concreto, en lo sencillo Aquellos que laburan en esa presencia de Dios Que viven su vida religiosa a su modo, sigue a su estilo Y que realmente dan un gran ejemplo a toda la sociedad Son aquellos que lo hacen desde el silencio Y que no andan mostrándose a todo el mundo con lo que dicen O con esto o con el otro Lo que hacen, lo hacen por amor Y todo lo que se hace por amor Se lo hace para demostrar O por demostrar Y hay gente que le gusta actuar por demostrar Y cuando uno hace eso, no es verdaderamente amor Porque quien obra por amor, lo hace por satisfacción Por una gracia divina a nivel espiritual Pero en el mismo tiempo por una convicción También vemos el punto que es la roca La roca es la clave para hacer de tu vida una vida coherente Y la conexión a esto es Dios Si, quieres vivir una vida con la fe de una roca Bueno, mantener tu interioridad con Dios Y enteramente en Dios Esa capacidad de poder adentrarse en el encuentro con Cristo Y en el diálogo con Cristo Dialogar, hablar con Él Por eso, vos hoy querés ser roca Bueno, entonces, orá, formate y actívate apostólicamente ¿Quieres ser de una persona a persona con una fe fuerte y firme? Orá, formate y actívate apostólicamente ¿Quieres ser una persona que no caiga en esto de mucho pico y poca pala? Bueno, entonces, orá, formate y actívate apostólicamente Mucha fuerza y mucho ánimo a preparar el corazón para este tiempo Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén Que Dios te cuide y ánimo que Cristo está siempre a nuestro lado